Hasta pudiendo me estáis gratis Mira Condeja, está bien que me pidas consejos Pero eso que andes de enamorar a mi no me gusta Es que mira, a mi a los niños que hablan tonteras no me gustan A mi me gustan que sea maduro, que respeten y todo Vos hablando de novios, mejor andar a lavar todos esos pocos calzones que tener retorcidos en el baño Pena te debería dar y cada dios ¿Qué te pasa Chukuruki? Ah, que ya sé que la condeja dijo que le gustaban los niños maduros Y lo que más me da de tristeza, que ahorita estoy verde todavía Sí, sos bruto, oh Chukuruki Ya me voy a echar este Tantas pasadas que nos ha hecho, hoy sí me las voy a quitar Mira Tito, ahí pases por el dedito por atrás Tito Y a ver usted si está maduro o está verde todavía, ¿me entiendes? Hasta pudiendo me estás, fíjate Si sos bruto, no, si sos bruto, fíjate Mira, lo que se refiere a ella es que seas inteligente y con buenas cualidades Tito, eso significa ser maduro, ¿me entiendes? Que ya, ¿por qué no me viste antes? Tenía que pagarnos una, tanto que no has hecho con cardones, es bárbaro Hoy sí la desquitamos y bien hecha Muchísimas gracias Un saludo Sí Azi